La buena práctica es más que todo las diferentes actividades que se realizan para la obtención de un producto, el mantenimiento, acondicionamiento y transporte de la producción para garantizar la iniquidad de la producción, la conservación del medio ambiente y la protección del personal que está involucrado en los sistemas de producción. Antes de que nosotros vayamos a establecer una parcela, tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos establecer, el área que queremos establecer y los recursos con que contamos. Una vez que nosotros ya tenemos bien claro y definido y tenemos los recursos para el establecimiento de la parcela, tenemos seleccionada la semilla, qué tipo de semilla, ya sea en este caso de maíz o arroz, qué variedad. Nosotros como INTA recomendamos siempre utilizar variedades mejoradas, variedades que nosotros hemos venido trabajando, que ya tenemos variedades que se acondicionan a los medios o a los diferentes sistemas climáticos de nuestro país. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro qué tipo de variedades se adaptan a nuestro ambiente. Una vez que nosotros tenemos seleccionadas las variedades, le hacemos prueba de germinación. Una buena práctica en prueba de germinación se puede realizar al inicio del establecimiento de las parcelas, lo que permitirá una densidad de población adecuada en las parcelas con un buen rendimiento. Es una de las prácticas muy importantes porque de esta manera nosotros vamos a saber el porcentaje de germinación que tiene nuestra semilla que tiene que ser arriba del 85%. Esto nos va a garantizar que a la hora de nosotros establecer nuestra parcela, vamos a tener garantizado que la germinación, un alto porcentaje de germinación en el suelo, en el terreno, para así tener la densidad poblacional adecuada y tener un buen rendimiento. Tenemos que realizar una buena preparación de suelo porque al realizar esta actividad, el suelo exponemos, si hay plagas en el suelo, exponemos las plagas al sol y estas se mueren. Entonces también removemos por la maleza, al remover el suelo, entonces la maleza también queda impregnada también en el suelo, entonces tenemos que hacer una buena preparación de suelo. La metodología es que vamos a sembrar, ya sea si vas a hacer manual o mecanizado o a través de bueyes. Entonces nosotros tenemos que saber las densidades de siembra que vamos a establecer según el cultivo, las distancias de siembra que vamos a implementar porque también para que no haya mucha competencia entre las plantas. En cuanto a las distancias de siembra en maíz, lo que se recomienda es entre 20 y 25 centímetros entre plantas y 90, 80, 90 centímetros entre surcos. En cuanto al arroz, la densidad de siembra es entre 20 y 25, igual que el maíz, entre plantas, pero los surcos son más cortos, como la planta es más pequeña, entonces la distancia entre surco y surco se recomienda 40 centímetros. Después de la siembra viene todo el manejo agronómico hasta la cosecha. En cuanto al momento de la siembra, si se va a establecer o se va a sembrar con fertilizantes sintéticos o fertilizantes químicos, se recomienda dos quintales por manzana de completo al momento de la siembra en los dos rubros. Se tiene que ir realizando el monitoreo del control de plaga, hacer recuentos de plaga porque de esta manera nosotros vamos a ver la incidencia que tenemos de las diferentes plagas que atacan tanto al maíz como al arroz. Porque nosotros haciendo este muestreo, esta actividad del muestreo de plaga, tenemos y conocemos qué tipo de plaga nos está afectando y qué cantidad, el porcentaje de plagas que están en nuestro cultivo. Y de esta manera nosotros vamos a saber con qué producto lo vamos a controlar o la cantidad del producto que vamos a aplicar. Y así hacer un mejor control de las plagas. Porque en las plagas, si nosotros dejamos que se nos apoderen de nuestro cultivo, cuando nosotros querramos realizar algún tipo de control, ya sea químico o biológico, no nos vamos a poder controlar. Ya si ellos tienen más del 50% apoderado en el cultivo, es más difícil. Entonces el recuento de plaga realizándose dos veces a la semana es una de las principales actividades que se tienen que realizar para tener monitoreando nuestro cultivo. En cuanto al control de maleza, es importante cuando comienza la germinación del cultivo debido a que hay competencia. Porque como nuestro cultivo está pequeño, en los primeros 15, 20 días del cultivo está pequeño, entonces hay más competencia en cuanto a la maleza. Y recuerden que las malezas son hospederos de plagas. Si nosotros tenemos nuestros cultivos con abundantes malezas, no desmalezamos, entonces ahí en la maleza van a estar las plagas y se nos van a infestar nuestros cultivos. Cuando se ha establecido buenas prácticas agrícolas en los cultivos de arroz secano y maíz, ha cumplido todas sus fases fisiológicas, se conserva la semilla a la hora de almacenar totalmente sana. El frijol también forma parte de la cadena productiva en el país. Es en este rubro que se contemplan buenas prácticas agrícolas para su producción. Uno de los primeros pasos es coger la semilla, que la semilla sea uniforme. Número dos, también está lo que es hacer una prueba de germinación, porque yo puedo tener, se puede ver este material muy bueno, pero si su porcentaje de humedad está abajo de 80, ya como productor yo voy con el pie hinchado, se puede decir, porque eso me demanda utilizar más semillas y eso me genera un costo para la familia productora. Entonces desde el punto de vista, no solamente tengo que ver la calidad visual de la semilla, sino también la parte germinativa y productiva de esta. La prueba de germinación, muchos productores vienen y agarran estas semillas, prueban 100 semillas en el suelo y se cuentan cuántas semillas nacieron de estas 100. Si nacieron de 80 hacia arriba, quiere decir que la semilla que nosotros tenemos está adecuadamente y puede funcionarnos para la siembra. Pero si está menor de 80, significa que yo tengo que ocupar más semillas y eso me genera que la calidad de semilla en cuanto al poder germinativo está muy baja. Semillas que se adapten a las zonas, cada una de las zonas. Y esa también es una de las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez estamos en una zona seca y la variedad de semillas que vamos a utilizar muchas veces puede ser duradera, es decir, en el tiempo. Y esto quiere decir que posiblemente para zonas secas su comportamiento en cuanto a altura, desarrollo de planta, floración, va a ser más lento que de otras variedades precoces. Y esto nos puede mermar en la producción, en la productividad y reducción de rendimiento que el productor es lo que nos quiere. Si yo quiero obtener o producir frijol para la siguiente siembra, yo tengo que utilizar diferentes métodos, clasificación de semillas, selección de semillas, prueba de germinación, realizar buen control de maleza, buena preparación de suelo, identificación de plagas y enfermedades en el suelo antes y durante, conocer el tipo de suelo que tengo, que es un suelo que sea fértil, un suelo que tenga los requerimientos necesarios para la producción de frijol. Y de esa manera yo garantizar un rendimiento, ¿verdad? Tomando en cuenta que de umbrales económicos, como son plagas, incidencia de plagas, incidencia de enfermedades, cómo puedo prevenir y puedo controlar esas plagas a fin de mantener la calidad, mantener la sanidad fitosanitaria del cultivo y generar buen rendimiento a través de la plantación que yo tengo disponible. En el caso del frijol, existen diferentes plagas. Una de las más sentidas actualmente es la plaga del trix, que está llegando no solamente a la plantación en sus hojas, sino que también está tocando los tallos de las plantas. Y este es un problema muy serio para la familia productora. Entonces, por lo que nosotros recomendamos utilizar semillas mejoradas, semillas que toleren la afectación de estas plagas, y dos, realizar muestreos seguidamente para poder hacer un control preventivo o un control correctivo a fin de evitar. Pero sabemos que la mayoría de los controles tienen que ser preventivos porque un control que sea correctivo o un control meramente genérico es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya nos va impactando, ya nos va incidiendo en el rendimiento productivo y en la característica o calidad fitosanitaria de las plantas que nosotros tengamos en campo. Cuando ya estamos en el proceso de cosecha y por cosecha, primero hay que determinar lo que es la humedad que esté. Primero nuestro cultivo, en el caso del frijol, nosotros tenemos que detectar que nuestras vainas estén secas, que su maduración fisiológica esté correcta, por lo menos que esté arriba del 85% de maduración fisiológica para nosotros poder cosechar. Posterior a esto, nosotros programamos la fecha de cosecha, que las plantas estén secas, que las vainas estén bien secas y sobre todo probar la calidad del grano, que esté por lo menos en un 18 o 20% de humedad para posterior llevar a la cosecha o a borreo que nosotros le llamamos y es ahí ya que puede estar entre un 16% y nosotros tenemos que posterior a asolear el cultivo de frijol para reducirlo en un por lo menos 12 o 13% para llegar a lo que es un almacenamiento y que ahí no tengamos problemas de borgojo, no tengamos problemas de patógenos, de enfermedades, de hongo o bacteriosis que nos puedan afectar posteriormente si nosotros vamos a utilizar lo que es la semilla para siembra. ¡Suscríbete al canal!